Mi nombre es Laura Isabel, urbano bostida. ¿Para ti qué es leer? Contar historias. ¿De qué? De los animales. Laura, ¿para ti qué es escribir? Es... Hacer muñequitos y hacer muchas cabezas así con ojitos chiquiticos así. ¿Cuál es tu nombre? Hola, buenas tardes. Yo me llamo Mariana. Ahora mismo yo quiero entrar. Bueno, Mariana, te voy a hacer tres preguntitas para que me las contestes, por favor. Bueno, dale. Bueno, Mariana, ¿para ti qué es leer? Para mí leer es una forma muy, muy grande de desarrollar la mente, la mente porque podemos aprender muchas cosas. Bueno, Mariana, ¿y qué es escribir? Escribir es expresar lo que uno siente, piensa y quiere con palabras. Y entre leer y escribir, ¿qué es lo que más te gusta y por qué? Yo, pues a mí me gusta más y yo prefiero leer porque uno aprende muchas cosas y experimenta en la mente lo que uno lee. Es muy importante leer. Bueno, Mariana, muchas gracias. De nada. Juan Andrés, buenos días. Hola. Juan Andrés, ¿qué es leer? Leer es formar un grupo de palabras que lo que hacen es entender el significado. ¿Qué es escribir? Escribir es formar un grupo de palabras con nuestras propias manos que lo que hacen es recrear el significado. ¿Qué te gusta más, leer o escribir? Escribir. ¿Por qué? Porque me gusta formar mis propias palabras con mis propias manos. Y también me gusta mucho porque es divertido. Leer es descubrir un mundo nuevo mediante la lectura. Porque cuando uno lee se mete como en el cuento, en la poesía, en la lectura y navega buscando las cosas que el autor quiere expresar. Bueno, joven, para usted, ¿qué es leer? Leer es cuando alguien pronuncia la letra que tiene que leer. ¿Y escribir? Escribir es cuando alguien coge un lápiz y escribe una palabra larga o pequeña. ¿Y qué te gusta hacer más, leer o escribir? Hacer tareas. ¿Y entre leer y escribir, qué te gusta más? Leer. Ah, bueno. Bueno, Juan, ¿para ti qué es leer? Es cuando uno ve una palabra y dice que es esa palabra con más palabras. ¿Y escribir? Es cuando alguien toma un lápiz y escribe A, I, O, U, F, O, I. ¿Y qué te gusta más, leer o escribir? Colorear. ¿Y entre leer y escribir, qué te gusta más? Escribir. Ala, ¿qué es leer para ti? Yo leo un cuento de A. ¿Y qué es escribir para ti? Es cuando yo hago las vocales. Cuando hacen las vocales. ¿Y cuál te gusta más, leer o escribir? Leer. ¿Por qué? Porque a mí me gusta leer porque siempre yo leo un cuento de A. Ah, bueno, listo, Ala. Muchas gracias. Leer es una cosita que hay muchas palabras, muchas letras, así, muchas palabras, y un niño las lee. ¿Cómo las lee? Así, diciendo con la boca, mamá, papá. ¿Qué más dicen con la boca? Oya. Todas las palabras que hay en el reino. ¿En el reino? ¿En el reino animal o vegetal? Vegetal. ¿Qué es escribir? Abril. 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 Es escribir es que escriben unas palabras, muchas letras, y después las de mamá, papá, hija. ¿Y cómo las escriben? Con lápiz. ¿Cómo las hacen? Como ellos saben. ¿Cómo saben? Así, a su manera de las vocales. ¿Y dónde las hacen? En una hoja. ¿En una hoja las hacen? Ajá. Qué chifre. Escribir es ponerle amor a las palabras. Por eso las personas, cuando no pueden estar en algunas ocasiones especiales, se mandan tarjetas de amor o también pueden expresarse todos los sentimientos. ¿Qué? ¿Cuál es tu nombre? Melisa Pórez Molina. ¿Y cuántos años tienes? Seis. Bueno, Melisa, ¿para ti qué es leer? ¿Ah? ¿Qué es leer? Cojo un cuento, un cuaderno que sea para leer y me pongo a leer juicios en el comedor. Bueno, ¿y qué es escribir? Cojo un cuaderno y el lápiz y me siento en el comedor y escribo vaca, gato, moto, carro, casa. ¿Y entre leer y escribir cuál te gusta más? Escribir. ¿Por qué? ¿Por qué? A mí de siempre me ha gustado escribir desde chiquita. Y cuando era chiquita, pues yo sí escribía algo y todo eso. Por eso es que ya grande aprendí a escribir, por ponerle tanta atención a la profesora. Listo, Melisa, muchas gracias. ¿Qué es leer? ¿Leer? Es una especialidad de aprender. ¿Y qué es escribir? Una especialidad para aprender a sumar. ¿Y qué te gusta más? ¿Leer o escribir? Me gusta más leer. ¿Leer? Gracias. Isabel, Sofía, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es leer? Leer es darle sentido a un grupo de códigos y comprender el mensaje de los mismos. ¿Y qué es escribir? Escribir es representar ideas y sentimientos a través de un código. ¿Y cuál de las dos te gusta más, leer o escribir? Ambas me gustan porque me llevan a descubrir nuevos mundos y a crear mis propias aventuras. Isabel, Sofía, muchas gracias. De nada. ¿Qué? ¡Gracias!